Buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que ande todo tranquilo a mis escuetos, mis escasos seguidores, que esperemos que algún día se eleven considerablemente. Vamos a tener una linda charla, la ven ahí, ven ahí abajo, quién va a ser la protagonista. Nada más y nada menos que la campeona Mini Mosca, que ahí está, ya apareció por allí Sol. Un saludo a Guido Schramm, que, bueno, estamos esperando esa pelea de GES contra un picante, ¿eh? No quiero spoiler el rival del gran Guido. Tengo la primicia, pero respeto a los protagonistas antes que nada. Así que en ese sentido, bueno, vamos a ver qué ocurre. A ver, a ver, a ver, espera, espera, porque a mí me dijo, me dijo la protagonista que está ahí abajo, que no entendía mucho cómo era la cosa, pero veo que agarró, agarró rápido la onda. Está ahí abajo, Sol, bueno, ¿entendiste cómo era, no era tan difícil? ¿Cómo está? La verdad que nunca hice un vivo por Instagram. No sabía que era IG, era un vivo por Instagram. Bueno, bueno, siempre se prende algo. Bueno, igual te digo, lo agarraste rápido, entraste como el otro día, rápida, así, bien metida a definir, pero un honor, un placer que nunca hayas hecho esto, soy el primero entonces que te hacen una entrevista acá por Instagram. Sí, 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 la primera vez que me hacen una entrevista por Instagram. Así que, bueno, nada, acá andamos, hoy ya empezamos a entrenar de vuelta, así que, ¿escuchás algo? Porque acá está lloviendo re fuerte y no sé si se escucha bien. Yo escucho perfecto, le decimos a la gente de abajo que ya se va sumando, claro, yo no tengo casi ningún seguidor, pero como vos traes gente, la gente se va sumando de abajo, y le podemos pedir que nos digan, yo escucho bárbaro, yo escucho perfecto, así que por mí, tranquila, un saludo a Jesús Cuellar, que está por ahí, a los amigos de Izquierda en Cross, que tienen grandes libros de boxeo, ¿eh? Muy buenos libros, y los dos míos, ¿no? Que, pues ya ahí baja el nivel, pero los tiene también para el que los quiera conseguir. Sí, si te vi entrenando, yo no lo puedo creer, no lo puedo entender, vos me explicarás por qué ya entiendo que no terminaste con ningún daño, pero no era necesario descansar un poco la cabeza, ¿cómo fue la manera de volver hoy? ¿Por qué? Y nada, porque me siento bien ya para volver, aparte, ayer no fui al gimnasio y hoy ya estaba inquieta, ¿viste? Estaba inquieta y me quería mover, quería hacer algo, pero tranquila, igual, por lo menos le pegué a la bolsa un rato, para entretenerme un poco. Sí, 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 sí. Vi el video, bueno, ya no lo puedo creer, después vi que era de verdad, que no era de otra fecha, el video era exactamente de hoy, pero bueno, imagino también, está bien, no es la primera vez que tenés una pelea por el título, es decir, ya era la otra defensa más, pero el escenario, ¿no? Imagino que habrá sido un poco especial, ya caíste, una pelea más, aunque estuviera siendo una par, te da lo mismo lugar, digamos, en ese sentido, cuando lo vivís, ¿no? Cuando lo estás viviendo. Y la verdad que cuando lo viví, traté de entrar concentrada, ¿no? Estar siempre enfocada y tratar de no mirar mucho a la gente, porque por ahí te distraes o algo, te desconcentra estar en ese lugar, ¿no? Que es emocionante estar en ese lugar y por ahí te desconcentras, nunca se sabe. Entonces traté siempre de estar enfocada en mi objetivo, ¿no? Sí, se notó, se notó, la gente pide que mande saludos, yo simplemente transmito, yo transmito lo que dice la gente, que ahí hay algunos fanáticos que piden tu saludo, ¿no? La pelea sí se vio, se vio muy sólida, ahora me aparece con alguna ruedita por ahí, no sé, estaremos aflojando la conexión, la gente siempre nos vaya diciendo cómo viene la cosa, no sé si me escuchás bien, yo te veo un poco congelada ahora, no sé cómo me verás vos, me escuchás, anda diciéndome, para saber, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿soy yo? O es a vos que esté congelado. Vos me estás congelado y yo te veo congelada, así fue la cosa. Ah, ¿sí? No sé, yo te veo a vos, yo te veo a vos, por eso te digo, para saber bien qué pasa, igual ya estamos de vuelta, ¿eh? Ya volvimos. Bueno, se va a dar bien. Justo estaba leyendo los comentarios Sí, sí, claro Porque la gente te pide saludos Y bueno, ya están ahí No estaría mal Estaba pensando Saludos para Keke Que es mi Un amigo que me fue a ver Ahí se unió Ahí está Y bueno, le tengo una pregunta Que A mí se me escapó Algo de qué te aportó Koshi Para que cambie o algo así Pero se me perdió la pregunta Bueno, igual ojo Porque esa yo te la iba a hacer Así que me primerearon, me anticiparon Te iba a decir justo que estuve hablando Después de la pelea con Lático Que dicho sea de paso Hoy se cumple un aniversario De cuando se conservó campeón del mundo en Italia Así que le mandamos un abrazo Yo no había nacido por suerte Todavía estaba Pero me han contado la pelea Yo le dije Y esto obviamente Nosotros intentamos analizar Sin faltar respeto Pero la impresión que daba De las primeras peleas Que yo te pude ver Incluso creo que De las primeras también las vi Daba la impresión De que pegabas más en el aire Como que eras un poco más desordenada Entre comillas Y me parece que ahora El crecimiento técnico Es considerable No sé Para preguntar Y trasladar un poco esa pregunta ¿Qué te aportó? Y bueno Bueno la verdad que Me aportó mucho Empezamos a trabajar mucho La técnica con Juan Me ordenó un montón Y la verdad que también Las peleas que hice Con la Piru Y con la Chucky Esas peleas Fue las que me ayudaron A crecer un montón Y darme cuenta Donde estaba parada Y decir Bueno Ya en esta categoría No tengo que pelear Y bueno Y después obviamente Que Ellas tienen mucho ritmo ¿Viste? Después cuando hay la pelea Dice no En esta categoría No vamos más Y esto que Nos pasó en esta pelea No nos puede pasar más tampoco Así que De las peleas que perdí Tratamos de De buscar la manera De mejorar después Para las próximas ¿No? Pero sí Estuvimos trabajando mucho En la técnica La verdad que Mejoré pelea tras pelea Siempre Aprendí algo nuevo En cada pelea Sí porque Yo a mí me gustan Mirar muchos videos De Tyson Me encanta mucho Tyson Y siempre lo estoy mirando Y siempre trato De poder sacar Algo de él Y me encanta Me encanta La verdad que me encanta Tyson Me la paso mirando Bueno Mientras no mueres En las orejas Es válido Vale verlo Pero claro Porque es increíble Porque a veces Uno cuando ve tu carrera Dice La hizo al revés Empezó Quizá Empezó a generar Correspondientes Con rivales muy buenas Para enfrentarlas Tan rápido Digo Y ahora No es que se han enfrentado Rivales de menor categoría Porque peleaste Con buenas rivales En la división minimosca Pero si es cierto Que estás más en tu peso Que acumulaste Toda una experiencia Con esas derrotas Yo Me hace preguntarse Y también Porque necesitaba También acomodar Ese récord Tan negativo Que tengo Entonces por ahí También me fueron buscando Chicas también Como para acomodar El récord ¿No? Porque era muy difícil Dar vuelta Tenía seis Seis perdidas Cuando ya había Cuando empecé Con Juan Tenía No recuerdo Cuatro Cinco perdidas Ya ¿Viste? Sí Pero igual No eran rivales Te diría Entre comillísimas Escalones Porque la hormiga Mesa Es una buena rival Por ejemplo De las que has enfrentado En el camino Hasta este momento No es que tampoco Incluso a Bata Como puede pasar Mateo No, no digo Que sí Tampoco decir Que son Que son paquete Las chicas Porque yo sé Que cada una De ellas Se entrenan Todos los días Para hacer lo mismo Que hago yo ¿No? Pero sí Bueno La pelea con la hormiga Fue también Fue ahí Muy pareja Porque Yo me acuerdo Que ninguna De las dos No se hizo nada Gané solamente Porque la tiré En ese round Y gané por eso Pero después De la pelea Ninguna de las dos Hizo nada Como que Yo la miro hoy A la pelea Y digo Que pelea Aburrida Que habíamos hecho Porque ninguna De las dos Como que Ninguna de las dos Rompía el hielo Y no se animaba a pegar Y justo Yo metí esa mano Que la tiré Y creo que gané Por eso También Un saludo a Rosa Están ahí también La gente se va sumando Me gusta Me gusta Porque también Que participe Que interactuemos Entre todos Yo te voy a preguntar De ese arranque Que tuviste Porque uno Lo ve de afuera Yo te charlaba Con Florencia Con la avispa Con Florencia López Y me decía Como amateur Yo arranqué Perdiendo 15 meses Yo digo Mentalmente Vos ya siendo profesional ¿Cómo sostenés Ese arranque De carrera Equivo Que tuviste Porque es cierto Que perdés El número está ahí Pero mentalmente No ganar Y no ganar Y no ganar En ese momento ¿Cómo te sostenés? ¿Cómo lo transitas? Mira Yo en las peleas Que perdí Que entrenaba Mi papá Llegó un momento En el que Yo sé que Es mi papá Todo Y él Sentía mucho orgullo Para él Yo Él me ponía Con cualquiera Porque él estaba creído Que Que yo les ganaba Todas Tenía Mucho de eso No sé No sé No sé si es Porque es Mi papá Pero Él quería Que yo peleé Con cualquiera Porque él Estaba seguro Que yo les iba a ganar ¿Entendés? Cuando estaba Entrenando con él Y bueno Y en un momento Me di cuenta Que eso No lo hacía Con maldad Pero eso Me estaba haciendo Mala A mi carrera ¿No? Y Porque yo iba Y peleaba Por ahí Las chicas Estaban más pesadas Y Ponele Cuando peleé Con Débora Gómez Peleé La última pelea Que hice Con mi papá Fue esa Débora Gómez Estaba en 52 kilos Y yo di 50 800 Y Y aún así Mi papá Aceptó igual La pelea Y Bueno La hice A esa pelea Y en ese momento Es donde hice El click De decir Esto no puede pasar más Porque Es regalar Un montón Eso Porque Imaginate Que está 52 El día Del pesaje Entonces El día De la pelea ¿Cuánto está? Y yo mucho Mucho más Subía de eso Entonces Yo sabía Que si yo peleaba En mi categoría Podía hacer La diferencia ¿Viste? No lo decía Obviamente No Pero yo estaba Segura De mí misma Que si yo peleaba En mi categoría Yo podía hacer La diferencia Pero bueno Eso se fue Descubriendo Cuando Estaba con Juan Fuimos viendo Que No me costaba Dar el peso O sea Lo podía dar bien No costaba nada Dar el peso Así que Entonces Decidimos Probar En Minimosca Es más Es más La primera Pelea En Minimosca Que hice También esa Mi primer Mi debut Esa también La gané Con Knockout Con La nena Curruinca Esa fue Minimosca También esa Pelea Así que bueno Bueno y nada Yo me sentía mal Porque venía Perdiendo Y digo Después No voy a poder Acomodar más El récord Porque tenía Muchas peleas Perdidas ¿Viste? Para mí Era mucho Eso ya Y yo pensé Que no lo iba a poder Acomodar más Pero bueno Por suerte Gracias a Dios Me puso en el camino A Juan Y a Ariel Juan ya lo conocía Ariel lo conocí Ahí en el gimnasio Que estaba Trabajando con ellos Y bueno Decidí Que me entrene Juan Y bueno Y gracias a Dios Pudimos revertir Ese récord Negativo Que tenía Y bueno O sea Fue una decisión Dura La que tuviste que hacer En el camino Como para empezar A crecer Me imagino Que no es fácil Correr A tu viejo Del lugar Donde estaba No correrlo De tu vida Sino profesionalmente Hablando No sé Si ese momento Fue tan duro Como lo imagino O fue más bien Tranquilo Y se entendieron Bien las cosas No La verdad Que fue Un momento Muy difícil Porque Yo no sabía Cómo decírselo Pero también Se lo tenía que decir Porque era mi carrera Y necesitaba Decírselo Así que Pude hablar Con él Y Se enojó Todo Estuvimos Un tiempo Ahí Que Estaba Enojado Pero nada Después Ahora ya se le pasó Recién Ahora Y ahora Me acompaña A las peleas Vuelve Así que estoy Contenta también Por eso Porque Me sigue Acompañando Ahora Y nada También estaba Re emocionado De ir A Luna Park Porque él es fanático También Del Del boxeo ¿No? Siempre Fue a Luna Park A ver las peleas Fue a ver a Juan A Nicolino A Nicolino Loche Me contaba Él El otro Me dice Hace 35 años Que no voy A Luna Park Y ahora voy a volver Me dice Porque peleas Boa Así que La verdad Que es re contento Así que Nada Es re lindo Poder darle Esta alegría A él También Y poder Estar bien Ahora Con esto Y que él Entienda Que bueno Yo ahora Lo quiero Como Quiero llevarme Como padre Hija Ya más Como Entrenador Bueno No es poco Padre Hija Nada más Y nada menos Así que La verdad Que está bueno Lo que contás Porque Ocurre mucho Esto en el boxeo Del vínculo Padre Hijo Fíjate que hace poco Gauter incluso Se separó De su papá En el equipo Y también Fue un paso importante También De Agustín Sí, sí Por eso digo Que a veces También esto ocurre Si el vínculo No termina siendo tan bueno Ya se va a lo familiar Y se extiende Uno imagina Pero a la larga Entendió creo A él Por lo que vos me contás Que era para tu bien Sí, sí Sí, sí Y además A él también Le costó mucho Porque Me crió De chiquita Ya Deportista Ya Él Hacía Maratones Corría maratones Viste Entonces A mí Cuando yo Tenía tres años Él Ya me hacía correr Él Él me Me hizo De los tres A los ocho Correr Atletismo También Para que yo Después elija Un deporte El que yo Quiero Viste Y Entonces Yo Corría Él me llevaba A la plaza Y Después A los ocho Fue que le pedí Boxeo Y Desde ese día Siempre me entrenó Él Hasta Hasta que me hice Profesional Y todo Hasta que me fui Con Juan Siempre me entrenó Mi papá Así que Eso también Le costó A él Porque me entrenó Toda la vida De chiquita Que me El deporte ¿Por qué boxeo A los ocho? O sea Esto Completamente Desactualizada La pregunta En este sentido Porque Hace ¿Vos cuántos años Tenés ahora? ¿Veinte? Veinticuatro Veinticuatro Hace ocho años Cuando tenías ocho años Que pasaron dieciséis Si no me falla la cuenta Porque yo en esto No soy bueno La sociedad era Un tanto más machista Un tanto más Y sobre todo Vinculada al boxeo En este sentido Digo Difícil imaginar Un contexto Social Para que una chica De ocho años Pida boxear ¿Qué te llamó la atención? ¿Te acordás por qué? Sí Bueno Mira Te cuento Mi papá Acá tiene un gimnasio De boxeo Acá Adelante de mi casa Y acá En Brancen Es muy chiquito Y en ese tiempo Era el único gimnasio Que había En el tiempo Que peleaba Juan Te digo Mi papá es grande 80 años va a cumplir El mes que viene ya Y bueno En ese tiempo Era el único gimnasio Que había Y siempre venía Venía Juan Martín mismo Empezó a entrenar Con mi papá Cuando Las primeras veces Que arrancó Arrancó con mi papá A escondidas Después también estaba Cañete López Ramón Abeldaño Todos Todos los de Brancen Pasaron por el gimnasio De mi papá Es muy conocida Mi papá Acá en Brancen Y bueno Imaginate Que tiene Hace años El gimnasio Y yo de chiquita Criándome acá Con todos Los boxeadores Con todos Y mi papá Siempre me llevaba A las peleas A la federación Siempre Siempre estaba yo Mirando boxeo Todo el tiempo Pero Pero bueno Cuando cumplí Ocho Le empecé A prestar Más atención Y ahí fue Cuando le dije Que quería pelear Así que bueno Y ahí es cuando Mi papá Me puso los puntos Bueno Pero mirá Que acá No hay joda Acá no hay nada Ya de chiquita Ya Y bueno Sí Yo quiero pelear Y bueno Nada Y a los ocho Me empezó a entrenar Más o menos Que debuté A los catorce Quince Toda Entrenando Esos años Para debutar A los quince Y bueno Nada Y ahí fue Cuando empecé La verdad Que desconocía La historia Es lógica Hasta cuando la contás Resulta casi inevitable ¿No? Como que no Podía haber otra Pero Y esos primeros Esos primeros años Ahí Había otra mujer ¿Te boxeara? Y yo siempre Peleaba con las mismas Siempre peleaba Con la Piru Siempre peleaba Con Con Claudia Landaida Me acuerdo Sí Sí Cinco veces Peleé con la Piru Cinco con Claudia Con la Chucky También Peleé De amateur Con Florencia López Misma También Siempre Éramos Las mismas Que peleábamos ¿Viste? Porque no había Muchas chicas Sí, sí Claro Estaba hablando El otro día Con Con alguien De tu equipo No voy a decir quién Porque tampoco Fue un secreto Pero No me dijo Contalo Me decía Que es un trabajo Bueno Cuando te cuente Ya te vas a dar cuenta Quién es Quizá la gente no Pero digo Me dijo No, cuando hago Manoplas con Sol Me duele O sea Como que Se siente Entonces la pregunta Claro Uno que ya está Hace mucho en esto O sea Quizá sabe Esta respuesta En algunos Se suele repetir Pero Quizá la gente Que no está tan metida O que Está, le gusta Y no está en el día a día ¿Cuándo te das cuenta Que la mano pica? Esa es la pregunta Esperá que se va a ajustar Cuando le tiré la pregunta Se empezó a dar vueltita El reloj abajo Esperá que Ya va a volver Sol Va a volver Está en el minuto de descanso La señal va y viene Se mueve de un lado para otro Tac, tac Va y viene Va y viene Va y viene Ya va a aparecer de vuelta De vuelta por allá Sol Mirá que Responder de vuelta Porque debe estar respondiendo ahora La pregunta Con chicas A ver pesadas Pará, pará, pará Ahí está Ahí volviste Ahí está Te había sido Esperá Esperá A ver, a ver Ahí está Ahora sí Dime Mirá Yo ya de amateur He peleado con chicas más pesadas Y las he tirado Íbamos a peleas A peleas así truchas Digamos Así sin licencia Sí Que me llevaban Agúntate Sí No sé si se podía decir eso o no Pero bueno Hice con una chica re pesada Me acuerdo No sé Yo pesaría Encima era más chiquita Menos pesada todavía Pesaría 46, 47 kilos Yo me acuerdo que Era una exhibición Era una chica enorme Y pesaría como 60 kilos No sé Y a mí me pusieron igual a pelear ¿Viste? Y podés creer que la tiré Y ahí pues Tan fuerte Puedo pegar Porque Está bien que Por ahí No tenía tanta técnica La chica No sabía tanto Y bueno Yo también aparte Recién arrancaba Y la había tirado Y por más que No tenga técnica La chica era pesada Y era grandota Y bueno Siempre Siempre sabía Que pegaba Que tuve pegada Pero No Cuando iba a pelear Por ahí No me tenía Tanta confianza No sé Y después Empecé a agarrar Más confianza Sí, sí Acá nos dice El amigo de izquierda En cross Que claro La tormenta Debe ser lo que nos está A veces perjudicando La señal Igual venimos bien No, acá mal Acá también Sí, sí, sí Una vez yo charlé Con un boxeador Argentino Que no trascendió Hacia el exterior Que era noqueador Voy a hacer récord Había perdido muchas Y las que ganó Las se ganaron de todas Por knockout ¿No? Yo le pregunté Alguna vez Teniendo la mano Pesara No era muy buena Técnicamente Y él me dice Muchas las perdí Porque me Se ve porque pegaba fuerte O sea Como que pegar fuerte Puede ser un don Pero hay que administrarlo Muy bien Cuando uno está peleando ¿No? ¿Cómo convivís con eso Estás en el ring? Mira Yo sinceramente Sé que pego fuerte Pero nunca Nunca Salí a buscar El knockout A querer salir A matar A terminar la pelea Por ahí sí Veo que Lo voy viendo Voy a analizar Mis peleas Yo también ¿No? Por ahí tengo eso Que saco muy pocas manos Y por ahí Parece que quiero Buscar el knockout Pero es porque No sé Porque saco muy pocas manos Y parece que quiero Noquear Pero tengo Tengo esa costumbre Tengo esa costumbre Tengo esa costumbre De a veces Tirar muy pocas manos Bueno, por ahí Tiro una Y la otra Saca cinco Y por ahí Me gana con eso Suma más puntos Con eso Y Y también Un poco lenta A veces Para sacar las manos Y Parece que busco El knockout Pero no lo busco A veces Me quedo Y tiro pocas manos Y Capaz que eso Tendría que cambiar También Bueno, pero igual Es todo un aprendizaje En ese sentido Me parece que Lo dijimos al principio El cambio técnico La mejora técnica Y te soy sincero Nosotros Que vemos Boxeo muy seguido Porque nos gusta Pero también porque Trabajamos de esto Y quizá tenemos La posibilidad de ver A los mismos boxeadores Muchas veces Y boxeadoras A veces Comentamos Con los colegas Y decimos Este boxeador Lo hizo la pelea 20 Pelea igual que en la 1 No mejoró Ganando o perdiendo Viste, capaz ganó Pero no hay cambios No hay mejoras En tu caso Sí se nota ¿Vos recordás Que fue lo primero Por ejemplo Que te marcó Látigo técnicamente Como para Para empezar Este crecimiento Que se ve Me marcó Que siempre Que siempre Yo tenía Para seguir pegando Y siempre daba Un paso para atrás Y dejaba de atacar Siempre las tenía Para seguir pegándole Y hacía el paso Para atrás Siempre me marcó Eso Hasta el día de hoy A veces me lo sigue Marcando Porque a veces Por ahí también Las tengo Y doy el paso Para atrás Y me voy Y no sigo peleando Por ahí Eso me marca A veces Es más Hasta cuando Estamos haciendo Antes A veces me dicen No hagas el paso Para atrás Me dicen Si la tenés ahí Seguila Y bueno Eso fue lo primero Que me marcó Sí Y después Te ve mucho Desde mi punto de vista Por lo menos Cierta frescura O naturalidad Para atacar O sea Viendo el video Del otro día Pero corriendo Esa pelea Que la vieron casi todos Es como que Te nace Con mucha naturalidad Casi sin pensar Variar golpes Un gancho De golpe un recto A veces arriba A veces abajo Viste que Hay boxers Que le hacen Con más naturalidad De una cosa Que otra Se nota Como que eso A vos te sale Casi sin pensar Con el puro instinto Y naturalmente ¿Vos percibís lo mismo? Sí, sí Vi Estuve mirando la pelea Y sí Me salió naturalmente Pero también Me sale natural Porque lo practicamos Mucho en el gimnasio Practicamos muchas combinaciones Y Es más Salió Todo lo que practicamos Practicamos mucho Los amagues Y cuando entré A la pelea Amagué Y después metí la mano Y Es algo Eso que lo practicamos En el gimnasio Exclusivamente Para esta pelea Y pudo salir A mí me interesó Mucho eso que dijiste No sé si me Querés contar un poquito Más Porque No Esto siempre Como uno tiene la posibilidad De charlar Con protagonistas Del boxeo nacional Sobre todo Si todavía Nos topamos Con testimonios De por ejemplo No, mi rival No sé nada O sea No lo veo Veré en el ring O de golpe Me cuenta mi entrenador Que él lo ve Como que el boxeo no se mete En lo que es la investigación O el análisis O el estudio del rival De turno Vos antes me dijiste Que veías videos Por lo menos tuyos Como para intentar ver Qué mejorar Qué no Cómo es la elaboración De una pelea Porque ahora estás en un lugar Que corriendo los números Que son verdaderamente mentirosos Uno imagina Que si seguís Con esta buena racha Pueden venir cosas grandes Importantes Y cuanto más importante El desafío Menos cosas tenés que dejar Libradas al azar ¿No? ¿Cómo se prepara Una pelea De estas Cada vez más importantes Que te pueden ir llevando? No Mirá Yo Ana De mi parte Yo Bueno Juan también No Pero Yo analizo Todo Todo Hasta en mis guanteos Hasta Voy a hacer guante Con tal Lo grabo Y después Después lo miro Y digo Lo que hice mal yo ¿No? Digo Eso no lo tengo que hacer O tengo que mejorar esto Y Y me gusta analizarlo Así que Y bueno Y obviamente Después la pelea De la rival Que me vaya a tocar La miramos mucho La analizamos bien La estudiamos bien Y Y bueno Y después lo ponemos En práctica Cuando vamos a hacer guante Y tratamos De buscar siempre La mejor Boxeadora Para poder hacer guante O Al menos que sea De la altura Y que tenga Más o menos El estilo De la chica Que vaya Que vaya a pelear ¿No? Sí O sea Se toman su tiempo Y no es una Una mera preparación propia Y después ves que sale Hay como Como un trabajo extra ¿No? Por lo que contás Sí 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 Siempre 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 tratamos De mirar Y tratar De ir agregando Cosas nuevas Porque por ahí Estás mirando Me pasa que a veces Estoy mirando Estoy mirando pelea Y Siempre hay algún boxeador Que tiene algo Que tiene Ponerle algún saltito Y Lo mide Y trato De probarlo O cualquier cosa O una mague O algo Siempre está bueno Porque cada boxeador ¿Viste? Tiene Tiene algo Que está bueno Bueno Y ahí decía La gente Que me parece Que le gustó Esto que habías Hablado de Tyson ¿No? De esta suerte De admiración Incluso no digo Copiar estilos Porque a veces Son difíciles Copiar tal cual Pero ¿Qué es lo que De él? Igualmente Pero siempre Siempre hay algo Que les podés sacar ¿Viste? Sí Bueno Tyson peleaba así Esta era Esa era la guardia Exactamente Ahora que lo decís Puede ser Que no sé Si las están así Pero ojo Ahora que lo decís Estás con la guardia No sé si Lo hago así Pero bueno Trato de esquivar Por lo menos Las manos Una buena idea Una buena idea Sí Sí, sí Pero Pero Está bueno eso Está bueno Se nota como que Hay un trabajo Extra tuyo Pero sobre todo tuyo Porque a veces ocurre Que se descansa mucho En que el entrenador Observe Mire Le cuente Al boxeador Pero No se encuentra Tanto esto De tomar las riendas Uno mismo De sentarse a ver De querer copiar algo De mejorar otra cosa Hoy en día ¿Vos qué dirías Que es lo que Lo que más te falta pulir? Lo que sentís que Bueno Tengo que trabajar Un poco más Esto para seguir mejorando Y yo creo Que me faltaría Trabajar un poco Me vi que me falta Entrar más Con el jab Como para romper Un poco más La guardia Y mover un poco Más la cabeza A la hora de entrar Porque La mayoría De las chicas Que yo voy a pelear Siempre creo Que van a ser Más altas Que yo Y creo que Me faltaría eso Bueno ¿Puedo ver ¿Algunos centímetros más? O ya vos decís Que ya no creces más ¿Ya está? ¿Puedo decir que ya quedás ahí? Creo que ahí está Si no crezco más Sí Encima mi papá Mi papá es renanito también Yo salí a él Bueno Bueno No lo quemes Acá enfrente de toda la gente No, pobre Pero No, no, no Es cierto Puede ser Pero hay minimoscas también De tu talla O sea Sí, es cierto Que también hay otras Bastante más altas Por ejemplo La princesita Bermúdez Es más alta Y más larga Y también es minimosca Sí, sí Ella es más alta Las más altas Creo que son Evelyn Bermúdez Y Florencia López Es bastante alta También Después está Bueno La Piru No sé si sigue peleando En minimosca Pero cuando peleé con ella Bastante alta También La única que me tocó Más así En mi altura Fue Camila Baca Es cierto Era más o menos De mi altura Y la hormiga Igual La hormiga De ser más o menos De tu altura Sí, la hormiga También es de mi altura Ahora la hormiga Está ahí Está en un operativo Que estamos todos empujando Porque quiere encuadrarse En peso átomo Que Argentina Nunca tuvo una Campeona mundial En peso átomo Sería algo histórico Y lindo Ojalá pueda dar Un peso bravo Porque hay que bajar Cuando ustedes pesan Lo que pesan Bajar un kilo Para la gente Quizás no sepa tanto No es lo mismo Bajarla a los 80 kilos Que bajarla a los 48 No, no No es lo mismo Así que Bueno, ojalá Ojalá tengamos Una campeona del mundo En peso átomo Por lo pronto Es la campeona del mundo De los memes No sé si vos la seguís en redes Pero la hormiga Yo antes de irme a dormir Siempre ahí Espero un poco Sí, sí La número uno Libra por libra La número uno Libra por libra Acá la gente Te sigue mandando mensajes Dice que La rompiste en la pelea Estaba hablando justo Con látigo sobre la pelea Y yo le decía La pelea con la vaca Por ejemplo Fue distinta a esta Vos saliste instinto Y él me decía Es que cada pelea La preparamos De una determinada manera En esta vos saliste Tiene la impresión De una agresividad Sí Distinta Sí, yo creo que Tomé Tomé la decisión De decir Esta vez Bueno Acá estoy yo Y quiero que Que se note Que estoy yo Que conozcan a la sol Agresiva Así que nada Tomé yo Esa decisión De decir Bueno Acá estoy Se notó Se notó Se notó Se notó Sí, sí Totalmente Siempre Siempre me llamó Mucho la atención Y esto Lo he dicho Y no está bueno Viste que los votos Son secretos Pero Ya te lo conté En privado Lo voy a decir Porque ya está Total Ahora que se ven Los premios Y había que elegir El knockout del año Yo elegí Tu knockout Contra Camila Vaca Porque Es muy raro ver De por sí La ha perjudicado En mujeres Pero sobre todo Las cosas Knockouts Con ascendentes Y además Fue la mano de adelante Si no me falla la memoria Fue con la mano débil Entre comillas Es un golpe Que me sorprende Con la facilidad Que te sale Eso Más allá de que lo entrenás Viste que uno Cuando va al gimnasio En cualquier nivel No a mi nivel Pauperringo Que es recreativo Pero Viste que hay cosas Que a uno le sale más fácil Ese golpe Te sale muy fácil Fue producto Mucho de entrenamiento O de verdad Te nace con naturalidad Ese golpe Siempre Siempre No Eso es algo mío Que lo tuve siempre 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 Es más A veces soy de arrancar Con un Con un ascendente Y Juan me dice No, no arranques así Me dice Te vas a comer una mano No arranques nunca así Me dice Pero Es algo natural Que tengo yo De tirarlo siempre Se nota que sale muy Como casi Con una facilidad Como si fuera un sharp Te sale fácil Viste Sale muy fácil Ese golpe Bueno Porque a veces En lugar de tirar el sharp Arranco directamente Con el upper Se nota Se nota y duele Seguramente No me interesa saber Si duele Pero digo Es una mano muy rara Muy rara de ver Muy imprevisible Impredecible Y se ha notado Como en esta misma pelea Lo tiraste dos o tres veces La pelea dura un minuto y medio Y lo tiraste Más de dos o tres veces Cuatro o cinco veces Como Es muy raro verlo Con tanta frecuencia El boxeo femenino Sobre todo Si Aparte Mi técnico Me gritaba Ariel me gritaba Del rincón Me gritó Para que se frenó Para que quiero Iba a decir que Ariel Le gritó algo Para que No sé si lo escuchó Tuvo la frecuencia de escucharlo Para que se frenó La tormenta Gracias a toda la gente Mientras tanto Que está por ahí abajo Vamos saludando A medida que se suman Esta linda charla con Sol Con la tormenta Como protagonista La tormenta fue El sábado en el 1 a par ¿No? En ese minuto y medio Ella fue la que propuso La tormenta Brava pelea Verá que Estamos esperando la vuelta Está descansando un segundo La señal La tormenta es terrible No sé dónde están Nuestros amigos Nuestras amigas Que están ahí abajo Acá la tormenta En Capital Federal Es descomunal Me parece que allí Donde está Sol En Bransen también A tal punto Que todavía no volvió Sigue el circulito ahí Protagonizando la charla Se fue Ahí está Salió Sol Porque claro La señal es engañoso Vamos a esperar un poquito más Gracias en serio A todos los que están ahí abajo Ya estábamos por cerrar La nota con Sol Que tuvo La buena onda De charlar con nosotros Estábamos Justamente charlando Para cerrar El tema de lo que se viene Vamos a esperar A ver si puede Reconectar Voy a tomarme El atrevimiento Para darme un segundo Porque hay una luz Que me está Volviendo loco Ya vengo Ahí estamos Ahora sí Perdón Bueno Muchas gracias Gracias de vuelta Le decía A todos los que están Por ahí Estábamos charlando Con Sol Ya en breve Vamos a ir cerrando La nota No le queremos sacar Tanto más tiempo A Sol Un saludo La nota Y ahí nos dice Rocks Claro Sí Terrible Terrible Zona azul Almirante Brown Me parece que es generalizada La cosa Me parece que estamos Todos en la misma Yo por suerte No lavé la ropa Así que En ese sentido Es a fe Vamos a esperar A ver si puede volver Sol Gracias a la nota Por estar ahí siempre Y a todos los amigos Las amigas ya Ahí está moviéndose Este aparatejo A ver si puede venir Sol Un poquito más Vamos a esperar unos minutos Porque tuvo la amabilidad De venir con nosotros Para charlar acá Después de paso también A quien esté por ahí Dando vueltas Si quiere déjeme acá abajo Con quien le gustaría Que charlemos Porque siempre la idea Es hacerlo entre todos Yo estoy acá Con esta cara Pero aceptamos siempre Todo tipo de preguntas Con respeto Por supuesto Sin faltar respeto A nadie Ni a los protagonistas Ni a Bueno A mí tampoco En la medida de lo posible Porque estamos acá Solo para charlar Para hablar de boxeo Esperamos que vuelva La señora La Jean Branson En lo que Sol Definió como Yo soy de campo No sé si se refería a Branson Imagino que sí Y esperemos que la señora Vuelva un poquito Para cerrar la nota De esta linda charla Que tuvimos con Sol Y que voy a subir A mi canal de YouTube Para que la quiera ir a ver Después a repasar Ahí en Luciano Jurnet En YouTube Donde se suben también Los knockouts Está el de Sol Lo último que subí Fue justamente El knockout De Sol Y algunas otras lindas charlas Que tenemos en general Con los y las protagonistas De este deporte Estamos entonces A la espera de De Sol No quiero cerrar el vivo Sin saludarla Porque la verdad Es que Se ha portado muy bien Una amabilidad Digna de aplaudir En esta tarde lluviosa A veces Si ven que se mueve esto Es porque lo tengo En una especie de base Que quise comprar A ver qué onda Y bueno Es así Se mueve un poco De acá para allá Estamos en En la era tecnológica ¿No? Ah bueno Bueno La nota con Ramón Valdés Es Yo te digo Le digo a Tincho Me hubiera encantado Hacer una nota Con Ramón Valdés Con el gran Mantequilla Valdés Sin lugar a duda El personaje Número uno El chavo No sé si alguien Está en contra De lo que digo Acá Me dice claro Sí El amigo de Malungo Y Gerdan Krossi El marco Es Sol es una boxedora de luna Me parece que no sé Qué piensan los que están por ahí Es una boxedora de Luna Park Sin duda Espectáculo Show Una boxedora de grandes veladas Con un estilo Que no No se encuentra Y también Desde mi punto de vista Y lo comparto con todos Para mí Lo dije en la transmisión También cuando terminaba el relato La pegadora más terrible ¿No? Libra por libra Del boxeo argentino Desde mi punto de vista Por supuesto Si hubiera que hacer un ranking De las pegadoras Estamos hablando de pegadoras Más tremendas De la De la Argentina Me parece que en el peso por peso Sol está ahí En el puesto uno Sin lugar a dudas Son seis victorias en fila Cinco Por knockout En las últimas presentaciones Así que Estamos intentando Conectar con Sol Por última vez Entre comillas Por última vez ¿No? Porque También podemos tranquilamente Volver después Para cerrar la nota Muchas gracias a todos En serio Los que bancan ahí En este medio Vuelvo a entrar Si me ven de vuelta Es porque voy a estar charlando Un ratito más Con Sol Boundstar Gracias 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 a todos Gracias a todos